Hola amigos, bienvenidos a esta nueva receta. Hoy les tengo esta deliciosa cremita de elote. Es ideal para este frío. Se antoja bastante una cremita calientita, así es que ahorita vamos a comenzar con los ingredientes. Bueno y para esta crema vamos a necesitar 3 elotes. Estos están crudos. También vamos a necesitar una lata de elote, de estos elotes amarillos. Y vamos a dividir la lata. Una tercera parte la vamos a reservar. Vamos a necesitar también una cebolla pequeña picada finamente. Un diente de ajo también picadito finamente o machacado. Necesitamos perejil picado. Crema ácida. Vamos a necesitar 200 gramos aproximadamente. 40 gramos de mantequilla. Una leche evaporada. Leche, esta es leche entera. Tengo aquí un vaso de 250 mililitros. Sal y pimienta al gusto. Y necesitamos estas como galletitas, se llaman bizcochitos, para decorar o acompañar la crema. Bueno, vamos a comenzar a desgranar los elotes con un cuchillo filocito, para que no se les dificulte. Miren, así, ustedes como se acomoden, váyanle quitando todos los granitos. Y, pues, eso vamos a hacer con nuestros tres elotes. Aquí ya tenemos los elotes desgranados. Vamos a comenzar a hacer la elaboración de la crema. Vamos a comenzar poniendo mantequilla en nuestra cacerolita donde vayamos a usar la crema. Yo le puse un poquito de aceite para que no se vaya a quemar la mantequilla. Esta mantequilla le va a dar muy buen sabor a la crema. Ahí vamos a poner a freír lo que es la cebolla junto con el ajo. Una flama media-baja para que no se nos vayan a quemar estos ingredientes, porque si no, el ajo puede amargar un poquito la crema. Ya que esté sofrito, lo que es la cebolla y el ajo, vamos a poner lo que son los granitos de elote. Los dos, lo que sea el amarillo y el grano de elote crudo. Y aquí lo vamos a sofreír, le vamos a agregar sal, pimienta y lo vamos a dejar ahí que se sofría muy bien hasta que empiece a tomar una consistencia transparente del elote. Miren, aquí ya freí el elote, ya prácticamente está cocido, así es que pues ya lo vamos a empezar a vaciar aquí a la licuadora. Junto con los demás ingredientes, miren aquí le puse la leche evaporada, la crema, el vaso de leche, sal, pimienta, un poquito de consome de pollo en polvo. Y todo esto lo vamos a licuar perfectamente. Ya que licuamos muy bien toda esa mezcla, vamos a poner en la misma ollita donde freímos el elote un poco más de mantequilla, la dejamos calentar. Y ahí agregamos la mezcla que esté bien licuada o la pueden pasar por una coladera, si no quieren sentir grumitos así del elote, lo que es la cascarita y todo. Así como que tiene mejor consistencia, si la cuelan. Y miren ahí le vamos a dejar que hierva, le vamos a dejar una flama bajita para que no se nos vaya a quemar. Y le vamos a ir agregando si le hace falta más leche, ya según la consistencia que ustedes la quieran. Si la quieren más ligerita o si la quieren más espesa esta crema, ya eso sería el gusto de cada quien. Le vamos a probar también lo que es el sabor, si le hace falta sal, un poco de consome de pollo o un poquito de pimienta, agrégensela. Yo decidí si pasar la mezcla por un colador porque me gusta esta consistencia más fina. Y pues ahorita ya nada más la voy a dejar aquí en el fuego a que hierva por unos 10 minutos aproximadamente, nos va a quedar esta consistencia más espesita. Y pues ya después de ese tiempo ya estaría lista nuestra cremita. Miren, como si se espesó después de 10 minutos más o menos. Y miren, así queda ya el resultado, esta crema deliciosa. Ya la pueden acompañar aquí con los granitos de elote que reservamos. Y también le puse un poquito de esas galletitas y un poco de este perejil picado. Ya quedó, no necesita más. Ya la pueden acompañar con la comida o el guisado que a ustedes se les antoje. Ay, pero es una delicia. Ahorita en este tiempo frío, una cremita caliente si se antoja. Espero la preparen y van a ver qué rica queda. A su familia les va a encantar. Miren, yo aquí preparé unas pechugas asadas con una ensalada rusa. Y pues ya la acompañé con mi cremita de elote. Y pues quedó bien bueno. Espero les haya gustado esta receta y nos vemos para la próxima. Cuídense. Adiós.